de las unidades de cuidado intensivo del noventa y tres por ciento. Y este ciudadano francés fue víctima del hurto de su celular en el sector de Teusaquillo. Paradójicamente después de la entrevista con City Noticias, este hombre detuvo a dos personas que intentaban asaltar un supermercado. Son las ocho cuarenta y ocho minutos de la noche y regresamos con la City Noticias. Escuchen este caso. Un ciudadano francés fue víctima del hurto de su celular en el sector de Teusaquillo. Paradójicamente después de la entrevista que nos estaba dando a nosotros a City Noticias, el hombre detuvo a dos personas que intentaban asaltar un supermercado y los entregó a la policía. Andrés, ¿cómo es esa historia? Cuéntenos. Y todo ha ocurrido allí en el sector de Teusaquillo. No es la primera vez que le ocurre, Jonathan. Dice que hace dos años también unos hombres armados lo despojaron de sus pertenencias y lo intentaron subir a un taxi, pero él intentó allí oponerse y logró escapar. Se puso en el papel de investigador, logró dar con el paradero del taxista. La policía lo capturó, pero sorpresivamente el hombre sigue libre. A continuación les contamos más detalles de la historia de este francés en Bogotá. Michel Cislac es un ciudadano francés que no se salvó de la inseguridad en Bogotá. Yo estaba chateando con mi familia de día y cruzó la calle, no había ningún carro, pero llegó una moto muy rápido y me rapó el celular. Michel alcanzó a ver la placa de la moto y puso el denuncio ante las autoridades, pero este no ha sido el único caso que le ha ocurrido. Hace dos años fue víctima de otro asalto. Esta vez dice que los delincuentes intentaron subirlo a la fuerza a un taxi. Yo estaba muy asustado, pero pensé no, no quiero entrar al taxi. Apenas me llegaron mis cosas, me puse a correr. Tuve un reflejo malo desde buscar el pasaporte que tenían. Yo dije, oye, el pasaporte, pero se acercó el señor con un cuchillo. Se fueron todos al taxi, alcancé la placa, un vecino también, grité, se escapó el taxi, felizmente ahí identifique al ladrón. Logró identificar al conductor, se puso en el papel de investigador, fue hasta la empresa de taxis y el asaltante fue capturado, pero sorpresivamente, hoy el taxista está libre y conduciendo otro vehículo. Me parece increíble que hace dos años y medio siga trabajando en esto. ¿Cuántas personas fueron robadas o asesinadas? ¿Quién sabe? Como un agente de la DEA hace algunos años, entonces me parece muy increíble eso y muy triste que no haya justicia. Y ahí no para su odisea. Después de la entrevista con City Noticias, Michelle frustró un asalto a un supermercado en Teusaquillo y logró detener a los dos presuntos asaltantes. A pesar de todo, dice que no cambia Colombia. Llegó hace seis años al país por un amor de esos pasajeros que navegan por internet. La relación no duró mucho y decidió quedarse. Se enamoró de Bogotá, de su cultura y de su gente. Hoy vive y trabaja en la ciudad y espera que la seguridad mejore. Y que Colombia siga igual de hermosa pero sin delincuencia.